Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar con la que me voy a presentar? Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel, nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una habitación Invítame a tu habitación, ya Si no tiene nada que ver, por Dios discúlpame No sé ni cómo tuve tu piel De proponerme lo de hacer, a la primera vez Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que se dé Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel, nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una habitación Invítame a tu habitación, invítame a tu habitación Y siabas que no soy lo bueno, des mate de tu ropa y diles Ah, 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 ah Única que te lo ruega, agítame la boca y diles Ah, 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 ah El disco de tu corazón, el disco de tu corazón Invita a la convicción El disco de tu corazón, el disco de tu corazón Pasemos a lo bueno, deshazte de tu ropa y dime Oh, 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 oh Muñequeme lo ruego, agítame la boca y dime Oh, 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 oh Pasemos a lo bueno